¡Hola! Hola, Pauli. Ay, que me ha dado flato bailando. Cuéntame, Pauli. Ay, que ya no tengo edad. ¿Qué se va a llevar este invierno? Pues la piel de gallina, Patti, que es así como me la pones. Que lo que se presentaba ayer eran... No, no. Que lo que se presentaba ayer eran nuevos diseños de abrigos de pieles. ¿Y qué? La piel que me pondría así encima sería la de John Cortajarena. ¡Mira! La mosquita muerta que espabila. Ya te digo, bueno, pues vamos a ver mi reportaje en el que estuve con Rosa Villacastín, Beatriz Cortaza y Nieves Herrero, que me estuvo contando cosas íntimas sobre ti, rubiaza. Dentro vídeo. He tenido una peletería a la presentación de la nueva temporada otoño-invierno. Así que voy a empezar por lo básico. Meterme en la piel de las invitadas. La verdad es que todo esto me sienta muy bien. Pero yo no me puedo permitir estos lujos. Así que me quedo con esto. Y ahora sí me pueden decir, y con razón, eso de que soy un lobo con piel de cordero. Y todavía no estamos en Navidad. ¡Ni Navidad, pastorcilla! ¿Te gustaría probártelo? Te puedo cantar lo de... ¡Ole, ole, 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 ole! Me siento así como un poquito Heidi con esto. Lady Gaga ha salido vestida con chuletas, con pelo humano. ¿Con qué te visperías tú para transgredir? ¿Con un chanol de felpa igual? No, yo creo que con no depilarnos. ¿Uno? Yo por todos, vamos. A mí me encantan las pieles. Y hoy me hace mucha gracia a todas las mujeres que dicen, no me gustan ni las pieles ni las joyas. A mí me gustan las joyas y las pieles. Se dice que en una guerra todos pierden. Pero ¿entre la guerra que hay entre Sálvame y DEC, pasa esto o es la excepción porque todos salís ganando? Mientras haya audiencia, todo el mundo gana. El problema es cuando no la hay. Y no sé si sabes... ¿Vosotros qué tal? Vamos a fichar a ver en Esteban una noche. Pues yo diría que no. Os dejaría yo de ver. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Y no la ficharías para DEC? Bueno, yo no la ficharía para nada. Me gusta como es de zafia. No me gusta como es de maleducada. No me gusta que la mujer se rebaje a todos esos niveles. Al otro día dando explicación. Ya se ha presentado la nueva temporada de piel de invierno. Y digo yo, ¿cómo será la temporada de verano? ¿Harán pareos con piel de zorro? No me gusta que la mujer se rebaje a todos esos niveles.